Esta iniciativa de trabajo conjunto surge desde el comienzo cuando la Organización Internacional del Trabajo comienza a hacer la ejecución del proyecto OPSAIS allá por el 2019 y con gentileza nos convoca a FAO para colaborar y articular en la agenda del trabajo decente, la erradicación del trabajo infantil, dado que tiene pie específico en el sector agropecuario. Y pandemia de por medio, bueno, surgen nuevos desafíos, nuevas necesidades, con un cambio de gobierno, con un cambio de la presidencia del mercado central, entre distintas circunstancias que también van atravesando esta agenda y en donde se encuentran nuevas oportunidades de trabajo y de profundización. Y en ese contexto, digamos, profundizamos esa relación que ya habíamos iniciado pero haciendo pie bien concreto en el mercado central, de manera mancomunada dentro del sistema Naciones Unidas, pero también en diálogo con organismos nacionales como el MAGIP y como el INTA. Es un convenio en el marco de una campaña con la OIT, con la FAO, también está alicinada hacia el INTA, que un poco lo que se busca es empoderar y fortalecer el trabajo digno, erradicar el trabajo infantil, el trabajo esclavo, y tiene que ver con fortalecer los trabajos que se están haciendo dentro del mercado, por un lado, y por otro lado una campaña de difusión, con mucha cuestión de una campaña de difusión, interna para adentro la estructura y los espacios del mercado, y por otro lado para afuera. En realidad tiene que ver con eso, ahí se está trabajando con los trabajadores y las trabajadoras del mercado, en charlas, en encuentros, en talleres, y surgió también en el marco de toda la pandemia, y con el fondo fundamental de abastecimiento que tiene el mercado, y cómo fortalecer la necesidad de que todo ese laburo de abastecimiento se desarrolle en términos laborales dignos. FAO, desde noviembre del 2018, junto a FLAMA, que es la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, celebró un acuerdo, una carta acuerdo, un convenio, en el cual se generó una agenda de trabajo mancomunada, articulada y complementaria, desde la necesidad de fortalecer las capacidades de los mercados a nivel regional. En ese marco, la pandemia también fue una oportunidad de generar mayor información, de experiencias de cómo se venían llevando adelante a lo largo de los mercados, donde había cuellos de botella, dificultades, donde ese intercambio también, digamos, favorezca la búsqueda de soluciones, de la implementación de distintos protocolos, y en ese contexto también tuvimos un ámbito de reuniones, que lo llamamos comunidades de prácticas, realizando diversos encuentros, en función de la misma agenda que nos iban marcando a los propios mercados, y muy espontánea, de alguna manera, que eso fue, la verdad, muy rico. Esa puesta en valor de la articulación, al servicio de esta necesidad, creo que es haber estado a la altura de las circunstancias, realmente creo que fue muy atinado. ¡Gracias!